hola qué tal bienvenidos a zona B Magazine a través del canal CLC yo soy Daniel Mauricio Martínez con todos ustedes estoy aquí en Colombia yo estoy radicado hace dos años en los Estados Unidos desempeñándome como miembro activo de la Alianza Internacional de Radio desde su centro de noticias en Nueva York y como locutor del consulado de Colombia en la ciudad de Newark pero pues este cuento del coronavirus y todo este cuento de la pandemia pues me agarró en Colombia y siguiendo las órdenes del gobierno nacional pues estoy cumpliendo la cuarentena aquí en la ciudad de Cali y estoy invitado por mi gran amigo y productor el señor Andrés Merlano a este programa zona B Magazine a través del canal CNC y es que me he invitado para que le hable a ustedes de las canciones que llevan mensajes de reflexión esas manchas esas canciones que llevan un mensaje positivo a ustedes que están ahí en casa ahí al frente de sus televisores viendo este programa a que reflexionen un poco tenemos varias canciones que hablan de la vida de Dios de la fe que tenemos que llegar y de los sueños que no se pueden dejar atrás pues bienvenidos a este programa zona B Magazine del canal CNC iniciamos señores y señores a esta hora con una muy buena canción que les traigo para que ustedes la metan en su corazón una canción que le ha dado mucho mucho reconocimiento a este artista argentino les estoy hablando de Diego Torres esta canción se llama color esperanza veamos el vídeo escuchémosla y disfruten ustedes ahí en familia sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar sé que las ventanas se pueden abrir cambiar el aire depende de ti te ayudará vale la pena una vez más saber que se puede querer que se pueda quitarse los miedos sacarlos afuera pintarse la cara color esperanza intentar al futuro con el corazón vamos a una pausa en zona B el magazine de los vallecaucanos ya regresamos un saludo a todos mis amigos que ven zona B magazine con mucho cariño aquí les dejo un abrazo siempre apoyando el trabajo de los periodistas que trabajan para ustedes y que les entregan la información y desde mi corazón también pues mi abrazo a todos esos colegas mi apoyo para lo que están haciendo y bueno siempre gracias siempre gratitud hola un saludo cordial para ti que estás viendo este vídeo definitivamente estamos en tiempo de reflexión en tiempo de demostrar quiénes somos y de qué estamos hechos estamos viviendo un momento difícil y para superarlo debemos pensar en estrategias que estén encaminadas en el sostenimiento en época de crisis pero sabemos que no es fácil cuando el mundo entero también lo está viviendo ejemplo de lucha, tenacidad y esfuerzo es la del empresario Rómulo Marín ser humano que vive y sueña con un mundo ideal para todos gracias a su entrega y dedicación ha logrado mantener el equilibrio de esta gran empresa la gran familia de Calzado Rómulo siempre lo ha hecho a pulso pero como todo él no puede solo por eso hoy con las manos extendidas ofreciendo como siempre la calidad y bienestar en cada uno de sus productos necesita de su contribución para que muchas personas, colaboradores, la mayoría de ellos sigan con la esperanza y convicción de que vale la pena, de que hay un nuevo despertar y de que es hora de demostrar de que la unión vence cualquier dificultad debemos superar este momento y como victoriosos Calzado Rómulo está pensando en mantener el equilibrio laboral de su equipo de trabajo la mayoría de ellas mujeres cabeza de hogar por eso en esta ocasión de crisis se ha pensado en una estrategia que permita a estas más de 2.000 personas continuar llevando a sus casas el fruto y esfuerzo de su trabajo a continuación los invito a que veamos a Andrés joven dinámico y emprendedor que hace parte de comunicaciones de la empresa y quien les va a hablar de una propuesta interesante para apoyar a estas familias que derivan su sustento de la labor que realizan en la empresa veamos un saludo muy especial hoy más que nunca queremos contar con todos ustedes la fábrica de Calzado Rómulo a partir de la fecha tiene disponibles los bonos regalo ¿de qué se trata? son bonos que podrás adquirir de forma virtual lo compras ahora y lo puedes redimir cuando termine la cuarentena el precio de este bono depende de la línea y la marca que desees tenemos bonos desde 59 mil 900 para más información escríbenos a nuestro whatsapp 318-848-1245 318-848-1245 con la compra de este bono estás ayudando a más de mil familias que hacen parte de nuestra empresa muchas gracias y recuerden que juntos construimos país en cada paso en cada día la vida es una carrera córrela con comodidad fábrica de Calzado Rómulo más de tres décadas comprometidos con el bienestar para tus pies en cada paso en cada día la vida es una carrera córrela con comodidad fábrica de Calzado Rómulo más de tres décadas comprometidos con el bienestar para tus pies 7SET producción audiovisual asesoría en marketing realización de videos corporativos realización de clips comerciales cubrimiento y logística para eventos diseño gráfico diseño web contamos con tecnología de avanzada personal idóneo y experiencia para ofrecerle un excelente servicio es por eso que cada vez son más los empresarios que nos contactan polarizados Caliche más que un lujo accesorios y polarizados para todo tipo de vehículos contamos con una amplia gama de películas de seguridad con tecnología 100% americana instalación de películas para decoración privacidad protección en caso de sismos y ondas explosivas control solar para evitar el deterioro de enseres y cortinas conozca nuestra nueva película de nanocerámica que ofrece una importante reducción de rayos infrarrojos hasta en un 90% garantía hasta por 5 años en nuestros servicios polarizados Caliche más que un lujo en polarizados Caliche calidad, garantía y economía ¿Necesitas elegir un gimnasio? no busques más DeLeo centro de acondicionamiento físico te brinda la posibilidad de optimizar tu condición física tu salud y tu estilo de vida de una manera efectiva la experiencia de ejercitarse en DeLeo incluye la oportunidad de utilizar una nueva y moderna infraestructura cómodos horarios y una amplia variedad de equipos entrenamientos y servicios de calidad con precios totalmente accesibles visita DeLeo vive una experiencia única y conoce tu propia fuerza tu propia fuerza con Panaca los niños entran gratis al campo Beba, un caballito miniatura que hace es de raza calabela, la más pequeña del mundo y está en Panaca en Panaca los niños aprenden mientras se divierten ven a Panaca esta temporada niños gratis al campo válido para un niño gratis por cada adulto con pasaporte aplica en condiciones informes www.panaca.com.co Hola, soy Jason Alicizaba de la Fundación de Discapacitados del Valle hoy atendemos a 630 niños en condición de discapacidad apótenos, hay muchas formas de ayudarnos apaginando a un niño o donando una silla de ruedas muchos niños, muchas personas hoy requieren una silla de ruedas la solidaridad es la mejor arma de una sociedad para combatir la delincuencia la indiferencia es la principal aliada del delincuente no permita que unos pocos nos vuelvan rehenes del delito denuncie a la línea 123 Continuamos con Zona B el magazine de los vallecaucanos Muy bien, ahí estaba Diego Torres y su canción Color Esperanza a través de Zona B magazine quiero por cada entrada regalarles un mensaje o una recomendación mucho mejor y es que Colombia no puede ingresar a lo que ha pasado en España, en Italia, en Francia, Estados Unidos y en Ecuador somos un país tercermundista y eso debemos aceptarlo si países como estos que están en estos momentos preparados para cualquier situación los ha golpeado duro la pandemia pues imagínense qué pasa incluso Colombia se ha estado preparando mucho pero mucho para esta pandemia hace poco llegó de China 3.000 respiradores artificiales y todos los hospitales y EPS están en estos momentos en alerta máxima para recibir los contagios incluso los que necesiten estar en cuidados intensivos entonces el llamado, quédese en casa no acepte absolutamente visitas de nadie ni de amigos ni de nadie porque no sabemos esas personas con quien han tenido contacto y pueden contagiarnos a nosotros que estamos listos y quietos en nuestra casa acatando las órdenes del gobierno nacional vamos a escuchar una canción que ha sido muy sonada y le dio muchos reconocimientos a Roberto Carlos, el brasilero y es precisamente que cuando lastimosamente fallece un amigo está la canción himno con la que recordamos a ese ser especial vamos a escuchar o vamos a ver mejor a Roberto Carlos con la canción Amigo ¡Gracias! ¡Gracias! Tú eres mi hermano del alma realmente el amigo que en todo camino y jornada está siempre conmigo aunque eres un hombre aún tienes alma de niño aquel que me da su amistad su respeto y cariño recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos es tu corazón una casa de puertas abiertas tú eres realmente el más cierto en horas inciertas vamos a una pausa en Zona B el magazín de los Vallecaucanos ya regresamos Hola amigos de Zona B Magazine le habla su amigo El Pulpo Vier y quiero mandarle un saludo a todos ustedes desearle muchos éxitos que con mucha dedicación, pasión, convicción, convencimiento se logran los éxitos si yo pude, tú también bendiciones y que Dios te siga bendiciendo en abundancia un abrazo grande en cada paso en cada día la vida es una carrera córrela con comodidad fábrica de calzado Rómulo más de tres décadas comprometidos con el bienestar para tus pies 7Set producción audiovisual asesoría en marketing realización de videos corporativos realización de clips comerciales cubrimiento y logística para eventos diseño gráfico diseño web contamos con tecnología de avanzada personal idóneo y experiencia para ofrecerle un excelente servicio es por eso que cada vez son más los empresarios que nos contactan se presentan polarizados caliche más que un lujo accesorios y polarizados para todo tipo de vehículos contamos con una amplia gama de películas de seguridad con tecnología 100% americana instalación de películas para decoración privacidad protección en caso de sismos y ondas explosivas control solar para evitar el deterioro de enseres y cortinas conozca nuestra nueva película de nanocerámica que ofrece una importante reducción de rayos infrarrojos hasta en un 90% garantía hasta por 5 años en nuestros servicios polarizados caliche más que un lujo en polarizados caliche calidad, garantía y economía necesitas elegir un gimnasio no busques más de leo centro de acondicionamiento físico te brinda la posibilidad de optimizar tu condición física tu salud y tu estilo de vida de una manera efectiva la experiencia de ejercitarse en de leo incluye la oportunidad de utilizar una nueva y moderna infraestructura cómodos horarios y una amplia variedad de equipos entrenamientos y servicios de calidad con precios totalmente accesibles visita de leo vive una experiencia única y conoce tu propia fuerza tu propia fuerza con panaca los niños entran gratis al campo te va un caballito miniatura que hace es de raza calabela la más pequeña del mundo y está en panaca en panaca los niños aprenden mientras se divierten ven a panaca esta temporada niños gratis al campo válido para un niño gratis por cada adulto con pasaporte aplica en condiciones informes www.panaca.com.co Hola, soy Jason Alicizaba de la Fundación de Discapacitados del Valle hoy atendemos a 630 niños en condición de discapacidad apótenos, hay muchas formas de ayudarnos apaginando un niño o donando una silla de ruedas muchos niños, muchas personas hoy requieren una silla de ruedas chávanos al 663-33-85 663-33-85 por el correo electrónico a salivalle.com Continuamos con Zona B el magazín de los vallecaucanos Ahí estaba el cantante brasilero Roberto Carlos con su canción Amigo Hay una canción, un video musical que me encontré en las redes sociales y cuando me desempañaba como maestro de ceremonia podía observar que en los grados de 11 cuando presentaban su video de graduación y colocaban las fotos que recordaban esos momentos en las aulas de clase ponían siempre de fondo una canción que se llama Celebra la Vida del cantante argentino Axel esta canción fue hecha en el año 2008 y quiero de alguna manera compartir esta canción con ustedes porque tiene un mensaje muy bonito de pronto muchos de ustedes no la han visto muchos de ustedes no la reconocen pero la idea es llevarles a través de este programa canciones con mensaje para que ustedes puedan reflexionar pues entonces vamos a ver en esta entrada a Axel con la canción Celebra la Vida No sé si soñaba, no sé si dormía y la voz de un ángel dijo que te diga Celebra la Vida Piensa libremente, ayuda a la gente y por lo que quieras lucha y sé paciente lleva poca carga, a nada te aferres porque en este mundo nada es para siempre búscate una estrella que sea tu guía no oieras a nadie, reparte alegría Celebra la Vida Celebra la Vida Celebra la Vida Que nada se guarda Que todo te brinda Celebra la Vida Celebra la Vida Segundo a segundo Y todos los días Vamos a una pausa en Zona B El magazín de los Vallecaucanos Ya regresamos Creo en el amor Que llega sin aviso Creo en el poder Del beso que nos dimos Y en cada sensación Que compartimos En cada noche nueva de placer Yo nunca había sentido Lo que siento contigo Por eso creo en el amor Saludos para toda la gente Que nos está viendo A través de Zona B Magazine Muchos saludos Y un abrazo En cada paso En cada día La vida es una carrera Córrela con comodidad Fábrica de Calzado Rómulo Más de tres décadas Comprometidos con el bienestar Para tus pies Soy la doctora Joana Daza Y quiero invitarlos A que visites A Valle Sonrisas Clínica Odontológica Donde ofrecemos tratamientos integrales Muchas personas no acuden A un odontólogo Porque les da miedo Y te digo Hay tantas alternativas para ti Hay tantas alternativas Para poder solucionar Eso que tanto te perjudica A la hora de hablar De comer De sonreír Y darte las alternativas Donde te hagan sentir seguro Y especial Porque la sonrisa Es sin límites Tenemos la salud oral Sin límites Al alcance de todos Llevamos una trayectoria Con más de 30 años De experiencias 30 años Que nos confirman Y nos alientan A seguir adelante A mejorar cada día Tenemos odontología general Ortodoncia Periodoncia Cirugía oral Todos los tratamientos Que requieras Para llevar una odontología Totalmente integral Cada caso es único Te invito a que nos visites Para que nosotros podamos Darte todas las alternativas Para tu tratamiento Tenemos salud oral Sin límites Es salud para todos Te recomiendo ver Todas nuestras redes sociales Estamos en Facebook En Instagram Como Valles Sonrisas Y puedes ver Todos nuestros servicios A través de la página web www.vallesonrisas.com Tenemos todas las alternativas De pago Efectivo Recibimos Todas las tarjetas En Valles Sonrisas Clínica Odontológica No dudes en visitarnos Para tener el gusto De atenderte Gracias a todos Nuestros pacientes Tenemos un profundo Agradecimiento Por todas las personas Que nos visitan Que nos refieren Que nos sigan Y que están ahí Para nosotros Muchas gracias 7Set Producción audiovisual Asesoría en marketing Realización de videos corporativos Realización de clips comerciales Cubrimiento y logística Para eventos Diseño gráfico Diseño web Contamos con tecnología De avanzada Personal idóneo Y experiencia Para ofrecerle Un excelente servicio Es por eso Que cada vez Son más Los empresarios Que nos contactan Polarizados caliche Más que un lujo Accesorios y polarizados Para todo tipo De vehículos Contamos con una amplia Gama de películas De seguridad Con tecnología 100% americana Instalación de películas Para decoración Privacidad Protección en caso De sismos Y ondas explosivas Control solar Para evitar El deterioro De enseres Y cortinas Conozca nuestra nueva película De nanocerámica Que ofrece una importante reducción De rayos infrarrojos Hasta en un 90% Garantía hasta por 5 años En nuestros servicios Polarizados caliche Más que un lujo En polarizados caliche Calidad Garantía y economía ¿Necesitas elegir Un gimnasio? No busques más De Leo Centro de acondicionamiento físico Te brinda la posibilidad De optimizar Tu condición física Tu salud Y tu estilo de vida De una manera efectiva La experiencia De ejercitarse En De Leo Incluye la oportunidad De utilizar Una nueva y moderna Infraestructura Cómodos horarios Y una amplia Variedad de equipos Entrenamientos Y servicios de calidad Con precios Totalmente accesibles Visita De Leo Vive una experiencia única Y conoce Tu propia fuerza Tu propia fuerza Con Panaca Los niños entran Gratis al campo Teba Un caballito Miniatura Que hace Es de raza Galabela La más pequeña Del mundo Y está en Panaca En Panaca Los niños Aprenden Mientras se divierten Ven a Panaca Esta temporada Niños gratis al campo Válido para un niño Gratis por cada adulto Con pasaporte Aplica en condiciones Informes www.panaca.com.co Hola Soy Jason Arici Sabal De la Fundación De Discapacitados Del Valle Hoy atendemos A 630 niños En condición De discapacidad Apótenos Hay muchas formas De ayudarnos A padronar Un niño O donar Una silla De ruedas Muchos niños Muchos niños Muchas personas Hoy requieren Una silla De ruedas Chávanos El 663 33 85 663 33 85 Por el correo electrónico A salivalle Arroba Homemade .com Continuamos Con Zona B El magazín De los vallecaucanos Ahí estaba Axel Con esa bella canción Celebra la vida Un mensaje muy positivo Para todos ustedes Que es lo que tenemos Que hacer Con orden Con responsabilidad Seguiendo los designios A los que son creyentes De Dios Pues hay que vivir la vida Pero vivir la vida Como se debe vivir Con responsabilidad Y llevando siempre Y conociendo Y disfrutando Que de eso se trata Y muchos más Mensajes Que deja Axel En esta canción Otra de las recomendaciones Que les voy a hacer Es que utilicen Mascarillas Que se están utilizando En esta cuarentena Pero haciendo la prueba De la vela Si ustedes se ponen La mascarilla Y soplan Y la vela se apaga Es porque la mascarilla No sirve Tiene que ser Una mascarilla Quirúrgica Que pueda protegerlos Si bien El virus Es grande De 400 O 300 nanómetros Pues El puede Atravesar La barrera De cualquier Prenda Y Ustedes Investigar En las redes sociales Y en los noticieros Si realmente El virus Muere En el piso Y a cuantas horas Cuanto dura En la ropa Cuanto dura En el piso Cuanto dura En diferentes Sitios Donde ustedes Vayan a pasar Por eso Cuando usted Entra a su casa Y venga De la calle Porque De alguna manera De alguna manera Las personas Tienen que salir A los sitios Donde Donde Puedes Abastecer Pues Echarle O aplicarle Mejor Alcohol A los zapatos Quitarse la ropa Ponerla al sol Inmediatamente Bañarse Para que las personas Que están quietas En casa No se vayan a contagiar Vamos a otro video Que ustedes Yo sé que ustedes Conocen Aquí fue en vivo En directo En concierto La señora Mercedes Sosa Que ya no está Entre nosotros Con el señor León Gieco De Argentina Esta canción Solo le pido a Dios Para aquellas personas Que llevan En su interior En su corazón La creencia Por Dios Su propia fe Pidiéndole a Dios Que todo esto Pase Lo más pronto Posible Aquí estamos En Zola B Magazine A través del canal CNC Vamos a cantar Todo junto Gracias Otra Ahora vamos a cantar Todos juntos Por favor Gracias Muchas gracias Solo le pido a Dios Solo le pido a Dios Solo le pido a Dios Es un monstruo En la guerra Vamos a cantar Vamos a una pausa En Zola B El magazín De los Vallecaucanos Ya regresamos Hola yo soy Y quiero saludar a todos los televidentes De CNC Noticias Y también a todos los colegas Un beso Un abrazo En cada paso En cada paso En cada día La vida es una carrera Córrela con comodidad Córrela con comodidad Diseño gráfico Diseño web Contamos con tecnología de avanzada Personal idóneo Y experiencia Para ofrecerle Un excelente servicio Es por eso Que cada vez Son más los empresarios Que nos contactan CCC Polarizados Caliche Más que un lujo Accesorios y polarizados Para todo tipo de vehículos Contamos con una amplia gama De películas de seguridad Con tecnología 100% americana Instalación de películas Para decoración Privacidad Protección en caso De sismos Y ondas explosivas Control solar Para evitar El deterioro De enseres Y cortinas Conozca nuestra nueva película De nanocerámica Que ofrece una importante reducción De rayos infrarrojos Hasta en un 90% Garantía hasta por 5 años En nuestros servicios Polarizados Caliche Más que un lujo En Polarizados Caliche Calidad Garantía Y economía ¿Necesitas elegir Un gimnasio? No busques más De Leo Centro de Acondicionamiento Físico Te brinda la posibilidad De optimizar Tu condición física Tu salud Y tu estilo de vida De una manera efectiva La experiencia de ejercitarse En De Leo Incluye la oportunidad De utilizar Una nueva y moderna Infraestructura Cómodos horarios Y una amplia variedad De equipos Entrenamientos Y servicios de calidad Con precios Totalmente accesibles Visita De Leo Vive Una experiencia única Y conoce Tu propia fuerza Tu propia fuerza Con Panaca Los niños entran Gratis al campo Deba Un caballito Miniatura Que hace Es de raza Galabela La más pequeña Del mundo Y está en Panaca En Panaca Los niños Aprenden Mientras se divierten Ven a Panaca Esta temporada Niños gratis al campo Válido para un niño Gratis por cada adulto Con pasaporte Aplica en condiciones Informes www.panaca.com.co Hola Hola Soy Jason Aritz Sabal De la Fundación De Discapacitados Del Valle Hoy atendemos A 630 niños En condición De discapacidad Apólenos Hay muchas formas De ayudarnos A padronar Un niño O donar Una silla De ruedas Muchos niños Muchas personas Hoy requieren Una silla De ruedas Chábanos El 663 33 85 663 33 85 Por correo electrónico A Soy Valle Arroba Jocme .com La solidaridad Es la mejor arma De una sociedad Para combatir La delincuencia La indiferencia Es la principal Aliada Del delincuente No permita Que unos pocos Nos vuelvan Rehenes Del delito Denuncie A la línea 123 Continuamos Con Zona B El magazín De los Vallecaucanos Ahí estaba Mercedes Sosa Y León Gieco Muy pocas veces Visto Porque Mercedes Sosa Y León Gieco Por su lado Cantaron la misma canción Solo le pido a Dios Y es precisamente Que estaban Posiblemente En Buenos Aires Posiblemente En el Gran Rex De Buenos Aires En este auditorio Tan imponente En la capital De Argentina Bueno Hay una canción Que viene a continuación Y con este tema musical Quiero saludar A todo el club de fans De Rocío Jurado Ya que hago parte de él Y también Al que fuera Su jefe de prensa En su momento De Rocío Jurado La persona La persona Que se encargó De toda la prensa De hacer todos los medios Para Rocío Jurado En Puerto Rico En la isla Del Encanto Es el señor Néstor Martínez Para quien envío Un saludo muy especial Que tal vez Nos está viendo En vivo En directo Por el canal O a través de Facebook Porque vamos a estar Transmitiendo O estamos transmitiendo Este programa Por Facebook Y les estoy hablando De la más grande La mejor voz De todo el milenio La señora Rocío Jurado Y es que Desde que sacó Esta canción Al mercado Con esta canción Abría todos Sus conciertos Absolutamente todos Esta era la canción Con que ella abría Y en una entrevista Decía Que era como Una forma De agradecer a Dios Por estar En el escenario O en el auditorio O en el país Donde estuviese En ese momento Y es la canción Como las alas al viento Invitando a todos Aquellos A que se unan Al ejército de Dios Diciendo también En esa canción Que una persona Sin Dios Es un perdedor Y no es Absolutamente De nadie Rocío Jurado Como las alas al viento Yo le elevo a Dios Mi corazón A ese Dios que vive Y me llena de su amor Como las alas alas al viento Yo le elevo a Dios Mi corazón Ayúdame Señor A caminar Ayúdame 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 Porque creo en ti Señor Porque pienso Que el hombre Fuera de ti no vive Y vive Y no tiene esperanza Y se siente perdido Ayúdame 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 Señor Vamos a una pausa En Zona B El magazín de los Vallecaucanos Ya regresamos Por allá en el 57 Dice la historia que empezó Como medicina pa' curar heridas De un hecho triste Que el alma estremeció Y el coro dice Que se sienta Que se sienta Que se sienta La feria 60 Que tal amigos Te saluda Yanko Yase Estoy aquí Para invitarte A que sigas pegado Como yo A Zona B Magazine Repítelo En cada paso En cada día La vida es una carrera Córrela con comodidad Fábrica de calzado Fábrica de calzado Rómulo Más de tres décadas Comprometidos Con el bienestar Para tus pies Hola Soy Jason Anastasabas De la Fundación De Discapacitados Del Valle Hoy atendemos A 630 niños En condición De discapacidad Apódenos Hay muchas formas De ayudarnos Apaginando a un niño O donando Una silla De ruedas Muchos niños Muchas personas Hoy requieren Una silla De ruedas Trapanos El 663 33 85 663 33 85 O el correo electrónico La solidaridad Es la mejor arma De una sociedad Para combatir La delincuencia La indiferencia Es la principal Aliada del delincuente No permita Que unos pocos Nos vuelvan Rehenes del delito Denuncie A la línea 123 Todos tenemos problemas Cuéntanos el tuyo ¿Te sientes solo O tienes miedo? En la 106 Te escuchamos ¿Te golpean O te maltratan? En la 106 Te escuchamos Los niños y niñas Tienen derecho A ser escuchados En la 106 Te escuchamos Centro de Escucha Corpolatin Para niños Niñas Y adolescentes Llámanos gratis Desde cualquier teléfono Fijo O celular O contáctanos En la página web Y chatea con nosotros Proyecto apoyado Por la Alcaldía De Santiago de Cali Si supieras Cómo estoy Soy Julio Navarra Y estoy aquí En zonas de A ver Continuamos Con Zona B El magazín De los Vallecaucanos Ahí estaba la más grande La señora Rocío Jurado Con la canción Como las alas al viento O con las alas al viento No La canción se llama Realmente Como las alas al viento Y en algunas emisoras Las han presentado Con las alas al viento Definitivamente Como la presenten Esa canción Tiene mucho poder Porque era precisamente Como les decía Que ella abría sus conciertos Bueno Otra de las recomendaciones Que se están dando Los medios de comunicación Es que utilicen Bien el alcohol Y el jabón Ojo No es lavarse las manos Y después aplicar alcohol No Es lavarse bien las manos Como debe ser Por encima Por debajo Y hasta la muñeca Y permanecer con ese jabón Entre 10 a 20 segundos En caso de no tener jabón Pues aplicar alcohol Y lavarse las manos Con ese alcohol De la misma manera Como si tuvieran el jabón Esa es la recomendación Porque realmente El alcohol Y el jabón Destruyen el virus Es lo único Que se ha manifestado Pero como no tenemos No podemos tener alcohol Y jabones dentro del cuerpo Pues tenemos que esperar La vacuna Aunque hay una noticia Muy agradable Y es que en los Estados Unidos Se ha aplicado Más exactamente En el estado de California Se ha probado Un medicamento El nombre que les dé En este momento Les estaría mentiendo No lo reconozco Pero el presidente De los Estados Unidos El señor Donald Trump Él dijo Con su científico Y médico de cabecera Que se está probando Un medicamento En California Y ya lo están Produciendo en masa De 100 personas A las que se les aplica Este medicamento Pues automáticamente Funciona en 98 O sea que está funcionando Periódicamente Y esto podría Aliviar O aliviar Mitigar Lo que está pasando Con este coronavirus En el mundo Hasta que salga La vacuna Que nos vuelva Inmunes a él Entonces son buenas noticias No solamente Estados Unidos Sino también Aquí en Colombia Se están haciendo pruebas Israel Se están haciendo pruebas Y en Francia Un científico Obviamente francés Se está haciendo Las pruebas correspondientes Para que todo esto Pase rápidamente Vamos rápidamente A la canción Número 6 De este listado Pues resulta que Alejandro Lerner Se unió En cierta oportunidad Con un artista Llamada Soledad Pastoruti Y ellos crearon Una canción Que se llama El poder de los sueños Y resulta que Con esta canción Pues ellos no salen En el video Y está en la página Oficial de Soledad Pastoruti No está Repito No están ellos En el video Pero aparece La naturaleza Acandilados Y muchas cosas Que ustedes pueden ver En el video Como insinuando Que usted puede llegar A alcanzar Lo más alto De la cumbre Con el sueño Eso Con el poder De sus sueños A lo que indican ellos Es que no perdamos El norte No perdamos La oportunidad De alcanzar Y de lograr Nuestros sueños A lo que nos proponemos Día a día En nuestras vidas Aquí está Alejandro Lerner Y Soledad Pastoruti Con la nación El poder de los sueños Hay una luz En algún lugar ¿A dónde van Los sueños De la humanidad? Hay una luz Dentro de ti ¿A dónde están Los sueños Que van A venir? Para volver A despertar No te olvides Nunca Dejes de soñar 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 Hay una luz dentro de ti ¿A dónde están los sueños que van a venir? Ahí estaba Alejandro Lerner y Soledad Pastoruti con la canción El Poder de los Sueños Canción que ustedes muchas veces han escuchado en diferentes programas de televisión y que realmente deja un mensaje muy, pero muy positivo Nos finalizamos con la siguiente canción Quiero agradecer a Andrés Berlano, productor de este programa y a todo el equipo de producción del canal CLNC Un saludo muy, pero muy especial Yo soy Daniel Mauricio Martín He estado invitado no solamente a este programa, sino en Bésame 106.5 Quiero saludar a Connie Osa haciendo radio con ella También el programa Generación R en el canal Cali TV con Pilar Jun Y en el canal C, también ahí con John Harold Gómez, director desde Atlanta Georgia en los Estados Unidos en el programa Balada del Ayer Y ahora aquí en Zona V Magazine del canal CNC Gracias a todos mis amigos de los medios por hacerme estas invitaciones Que acá me encuentro en Colombia respetando esa cuarentena Hasta que ya vuelva a los Estados Unidos de América Muchas gracias Me despido con esta canción de uno de los grandes de Argentina Es el señor Palito, Ramón Palito Ortega Ramón Ortega Este señor tiene muy buena música Perteneció al club del clan Muy rock and rollero, pero también con unas baladas muy, pero muy bonitas Precisamente me acuerdo de la fecha de cumpleaños de él Porque es prácticamente, bueno, igual que la mía, el 8 de marzo Aquí está Ramón Palito Ortega para todos aquellos creyentes Aquellos que tienen a Dios en su corazón Y que creen fervientemente que todo esto pasa Si nosotros oramos y le pedimos a Dios Y le damos gracias por todo lo que recibimos a diario Yo tengo fe Palito Ortega A todos ustedes que tengan un feliz día Cuídense Respeten la cuarentena Y nos vemos pronto Chao Yo tengo fe Que todo cambiará Que triunfará Por siempre el amor Yo tengo fe Que siempre brillará La luz de la esperanza No se apagará jamás Llegamos a la parte final Nos encontramos mañana en otra emisión de su magazín Zona V El magazín de los Vallecaucanos Hasta pronto Vallecaucanos 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 Vallecaucanos